Tengo una palabra para vos, para vos que la estás buscando Tengo una palabra para hoy, diga el de mi padre fuerte soy Tengo una palabra para vos, una palabra que vive de Dios Tengo una palabra muy cortita que como la lina habita para el que lo necesita Tengo una palabra para vos, dice el padre que te ama tanto No pierdas la fe, agávalo Todos somos hijos del Señor Oh, 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 de la buena mano de Dios, oh, 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 de la buena mano de Dios, oh, 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 oh ¿Qué tal? ¿Cómo les cuentas a todos? Muy buenos días. Oramos a Dios, Padre de gloria, Dios de misericordia, te amo, Señor. Te doy gracias por este jueves especial, este jueves donde el cristianismo del mundo entero recuerda tu calvario, tu vía dolorosa, Señor Jesús, y queremos en este día que seamos los más posibles, que nos podamos unir. Y mañana, Señor, oramos por hoy que despiertes a tu pueblo, a mujeres y hombres de Dios, de capital, de la provincia de Buenos Aires, del interior del país, y el FEU nos permite llegar a cualquier parte del mundo, Señor. Hay gente en Europa que ya hace rato que están despiertos. Entonces, toca, Señor, a la gente de España, a la gente de Italia, a los hermanos de Francia. Hay gente por toda Europa, por Asia, Señor, en el nombre de Jesús. Y hay personas en Centroamérica que están tres horas atrás. Y en California hay seis horas atrás, cinco horas, seis horas en Hawái. Señor, pon tu mano milagrosa, pon tu mano milagrosa que esta transmisión, aleluya, toque a niños y a jóvenes, adultos y ancianos en este día tan especial, jueves santo. Es jueves donde la Biblia nos recuerda cuando fuiste apresado, cuando se tomó, se comió la última cena y fue Jesús apresado. Y antes lloró lágrimas de sangre. Señor Jesús, glorificate en este jueves. Glorificate en el nombre de Jesús y te pedimos perdón, Señor. Lo primero que hacemos es pedirte perdón por nuestras debilidades, por nuestra falta. Nos cubrimos con tu sangre. Hoy más que nunca declaramos a boca llena que la sangre de Cristo tiene poder. Para liberarnos de lo malo del pasado, para limpiarnos de cualquier cosa negativa del presente y para cortar toda cosa mala del futuro en nosotros, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro barrio, Señor. Que ocurran milagros en nuestra ciudad, en la provincia de Buenos Aires, en el interior del país, Señor. Y desde Argentina bendecimos el mundo, Padre, para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, que el Señor los bendiga a todos. Hay milagros, hay cosas fuera de lo común que el Señor ya las tiene preparadas. En esta Semana Santa se van a soltar milagros fuera de lo común. Vamos a vivir nosotros, nuestra familia, nuestros seres queridos, los que ocupan un lugar en nuestro corazón, van a vivir milagros fuera de lo común. Fue uno de los milagros de Semana Santa. Milagros fuera de lo común. Segundo, se van a unir familiares, amigos, vecinos en esta Semana Santa. Se va a fortalecer la unión familiar, se va a fortalecer la unión de amistades, amistades que suman. Hay amistades que restan, hay amistades que más vale perderlas que encontrarlas. Pero en esta Semana Santa profetizamos que vienen milagros de unión familiar, de unión de amistad. Hay unión vecinal, va a haber unión vecinal que va a traer milagros. Unión en el trabajo, unión en la ciudad, unión en la provincia, unión en el país, en las naciones. Que haya unión en el nombre de Jesús, que produzcan milagros. Gloria a Dios. Cenas, desayunos, almuerzos. Vienen uniones donde se va a tomar mate, donde se va a tomar un mate cocido, se va a comer una picada, una ensalada, pero esas comidas que traen bendición. La Santa Cena ocurrió en Semana Santa. Ocurrió cronológicamente ahora, el jueves, esta madrugada. Ocurrió la Santa Cena, que fue milagrosa. Así que soltamos para que ocurran desayunos, almuerzos, meriendas. Que ocurran cenas milagrosas, donde los matrimonios se restauren, los amigos se fortalezcan, los hermanos en la fe que van a desayunar juntos, hermanos en la fe que van a almorzar juntos, que van a merendar, que van a cenar en esta Semana Santa. Que esas, el reunirse alrededor de la mesa, se activa la unción familiar. La mesa, la mesa es símbolo de unción familiar. Así que yo activo, Padre de Gloria, toda mesa que reúna a dos personas o más. Toda mesa donde se sienten dos personas o más. Señor, que la unción de unión familiar, que la unión de amistad, que la unión entre cristianos, entre vecinos, que la unión entre amigos, sus compañeros de trabajo, provoque milagros, Señor. En esta Semana Santa que ocurran milagros, que haya desayunos milagrosos, almuerzos milagrosos, meriendas milagrosas, cenas milagrosas para la gloria de tu nombre, Jesús. Aleluya, bendito sea Dios. Dice que Jesús se hizo cargo en el monte Gestimaní. En el monte Gestimaní, dice que Él se hizo pecado. No pecador, porque Él no practicó el pecado. Él se hizo cargo de nuestros pecados. Él fue y es santo, tres veces santo, por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él se hizo pecado. No, no se hizo pecador. No practicó el pecado. Él se hizo pecado por nosotros, tomó nuestros pecados, los cargó. Y dice que en ese momento la presión, la presión, imagínate que Él se haga cargo de muertes, homicidios, violaciones, injusticias, todos los pecados del mundo, los cargó Jesús en su cuerpo. Y dice que la presión del pecado fue tan grande que se le reventaron vasos sanguíneos de la cabeza, de la frente y corrió sangre por su rostro. Gloria a Dios. La presión del Gestimaní. Gestimaní es prensa de aceite. Dice que Jesús se metió al hacerse pecado por nosotros. Se metió en una prensa de aceite. Gloria a Dios. Lo sufrió todo el santo. El tres veces santo se hizo pecado por nosotros. Oh, Dios mío. Aleluya. Che, todo lo que podamos arrodillarnos unos minutos, los que podamos arrodillarnos unos minutos, yo quiero correr un poquito acá, voy a agarrar este almohadón y me quiero arrodillar en el nombre de Yeshua Hamashia. Activamos al Espíritu Santo en este momento. Activamos al Espíritu Santo en este momento. Rama, Kanda, Namasaya. Mi alma te alaba. Oh, Jesús. Hoy recordamos, Señor, la última cena. Recordamos los milagros antes de tu muerte. Activamos, Señor, milagros de Semana Santa. Oh, Shataraba, Kanda, Namasaya. Recordamos la última cena. Gloria a Dios y bendecimos las mesas de todo tu pueblo, donde se siente un cristiano con creyentes o no creyentes que la unción de Semana Santa, el milagro de Semana Santa, de victoria, porque la Semana Santa es victoria contra el pecado, victoria contra las enfermedades, victoria contra las maldiciones, las brujerías, las hechicerías, las envidias. Oh, Shataraba, Kanda, Namasaya. Mi alma te alaba, Jesús. Siento tu presencia. Que todos los que están en este monte de oración sientan el fuego del Espíritu Santo en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, Señor. Danos un Pentecostés hoy en nuestra casa. Danos un Pentecostés hoy, Señor. Todos los que están en el monte de oración, todos los que se van a contactar con nosotros, todos los que van a venir al templo, todos los que van a ir a la iglesia este Jueves Santo. Señor, tócalos. Que ocurran milagros de Semana Santa, milagros familiares, milagros matrimoniales. Señor, que los corazones de piedra se transformen en corazones de carne. Toda persona ligada a nuestra familia, amigos, seres queridos, vecinos, compañeros de trabajo que están bajo espíritus y mundos, espíritus satánicos, toda influencia diabólica que se corte. Señor Jesús, pido milagros de Semana Santa. Que el cáncer, que el cáncer se desintegre, que los tumores se desintegren, que esta Semana Santa sea milagrosa. Señor, pido una Semana Santa milagrosa para los enfermos. Señor, hay gente que tiene enfermedad en la cabeza, ausencias, lagunas, falta de memoria. Señor, están los que sufren convulsiones, ataques de epilepsia. Los que han tenido, Señor, ataques de presión y han quedado con su medio cuerpo enfermo, débiles. Señor, en el nombre de Jesús, que ocurra un milagro, que caiga aceite de Semana Santa. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a esta Semana Santa. Glorioso Espíritu Santo, Espíritu mayor que todos los espíritus. Sí, Espíritu Santo, tú eres mayor que el espíritu de muerte, que el espíritu de enfermedad, que el espíritu de destrucción familiar, que el espíritu de miseria, que el espíritu de soledad, todo espíritu de fracaso personal, sentimental, familiar, todo espíritu de miseria, de pobreza, es menor al glorioso Espíritu Santo. Espíritu Santo, te damos libertad a que vengas. Espíritu Santo, tú traes al Padre cuando te manifiestes, tú traes al Hijo cuando te manifiestes. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre ovni, potente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Padre ovni, potente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Que tengamos un pentecostés, Señor. Yo uso la autoridad que me has dado. Hace 45 años que predico tu palabra, Señor. Hace 45 años que te manifestaste a mi vida y que has usado mi vida para que ancianos se sanen, para que matrimonios se restauren, familias se unan, enfermos se sanen, alcohólicos se liberen, adictos a las drogas, dejen las drogas, corazones de piedra cambien en corazones de carne. Señor, tú me has usado hace años para cortar la miseria, la pobreza, para desintegrar tumores, cáncer, enfermedades, porque tú eres nuestro médico eterno. Jesucristo es el médico eterno que va a destruir enfermedades y que va a provocar milagros de Semana Santa. Profetizamos, decretamos, legislamos ley del reino que la diabetes se va porque la sangre de Cristo se mezcla con nuestra sangre. El mal de Chaga se va. Toda enfermedad en la sangre, en las plaquetas, en los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, se van. Toda enfermedad en los huesos se va. Un corazón nuevo para los cardíacos, Señor. Bronquios y pulmones nuevos para los asmáticos. Riñones nuevos, Señor. En el nombre de Jesús, a los que tienen hígado graso, dale un hígado nuevo. A los que tienen enfermedad en el hígado, a los que tienen enfermedades en los intestinos, Señor. En el nombre de Jesús, el colon, Señor, sana el colon de tus hijos, de tus hijas, que ocurran milagros en los huesos, en la columna, que ocurran milagros en los ojos. Devuélvele la vista a los que han perdido la vista, a los que están perdiendo la vista, que ocurran milagros, Señor. Los matrimonios que se han restaurado, las parejas, Señor, que sean restauradas, que ocurran milagros en hombres y mujeres solos, que no son para estar solos, y que esta Semana Santa reciban el milagro de la pareja, en el nombre de Jesús. Y pedimos por problemas laborales, por problemas de vivienda, por deudas, Señor, por milagros económicos. Declaramos que en esta Semana Santa van a ocurrir unos milagros tremendos para la gloria de tu nombre. Y decretamos, Señor, que el primer día de la cruzada de los cuatro días que vamos a tener hoy jueves, mañana viernes, el sábado y el domingo de Pascua, que estos cuatro días, como el mes cuatro que es abril, como los cuatro evangelios, que son buenas y grandes noticias, Jesús, reclamamos para esta Semana Santa, donde más se necesita, buenas y grandes noticias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Por el poder del Espíritu Santo, por la fidelidad de la palabra de Dios en la Biblia, decretamos que comienzan ahora, en este monte de oración en adelante, milagros de Semana Santa, y el ayuno de mañana será impresionante, para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Yo termino Semana Santa, y la próxima semana, la última semana de abril, nos vamos a Córdoba, nos vamos a Mendoza, nos vamos a Neuquén, nos vamos a San Luis, y nos vamos a Tucumán. Los que me quieran acompañar, hay unos cuantos que me están viendo, que tendrían que acompañarme pastores, apóstoles, que se tienen que mover, si las aguas no se mueven, se pudren, así que hay unos cuantos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, que tendrían que acompañarme, al viaje evangelístico, profético, que vamos a hacer por cinco provincias, por favor, contactate conmigo, este fin de semana, Semana Santa, y sería bueno, que hay unos cuantos siervos de Dios, que sacrifiquen, y digan, al Señor, en esta Semana Santa, Señor, me voy a poner las pilas, voy a desenterrar los talentos, voy a volver a orar, voy a volver a leer la Biblia, voy a, a servir a Dios, voy a agradarte, porque vos lo hiciste todo, lo, te humillaste, te hiciste pecado por nosotros, por amor, así que, es tiempo de gratitud, es tiempo que le mostremos al Señor gratitud, gratitud, y qué manera podemos mostrar de gratitud, mañana ayunando, viniendo a la iglesia, vení a la iglesia, hace la cruzada de cuatro días, mostremos gratitud, gratitud, y los que necesitan milagros económicos, los que necesitan milagros de vivienda, de trabajo, de liberación de deudas, si necesitas un milagro material, tenés que sembrar material, lo que vos siembres cosechas, si vos necesitas dinero, sembrar, ofrendar con alegría, hacer, hacer una ofrenda especial, de Semana Santa, edad turismo de Semana Santa, hacer un pacto de Semana Santa, algo, una ofrenda de sacrificio, es una semana, como para hacer, locuras de fe, actos de fe, que provoquen milagros, es una semana, donde las aguas, del Espíritu, las aguas de la fe, las aguas de lo sobrenatural, se agitan, y hay que hacer cosas, hay que hacer cosas locas, hacer locuras de fe, y el milagro que necesitas, el imposible que necesitas, acordate que Jesús, es el Dios de los imposibles, hace cosas, fuera de lo común, y te ocurrirá, un milagro fuera de lo común, soy el Pastor Jiménez, te bendigo, y te espero por el templo hoy, chao, nos vemos. Eres el consuelo para mi dolor, la paloma blanca que hasta mi dolor, Espíritu Santo, gracias por la unción, y por la llenura, de mi corazón, y quiero, quiero más, más, más de Dios, yo pido mucho más, más, más de Dios, más, más bendición, yo quiero llenarme, con tu amor, por eso quiero, más, más, más de Dios, por eso pido, más, más, más de Dios, por eso lo amo, más, más, más a Dios, Dios es mi vida, entonces quiero más, más, más de Dios.